¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo ¿Y qué os voy a contar hoy? Pues obviamente ya lo habéis leído, ¿no? Lo que es el título, pero bueno, os lo cuento igualmente Hace unos días me estáis preguntando Pues evidentemente Si os cambiáis de alineamiento ¿Qué ocurre? Si se mantienen las mismas misiones Se resulta que, bueno, tienes que volver a empezar Las de nuevo Si se te guardan las misiones del alineamiento contrario Si te mantienes en la misma orden Etcétera, etcétera O sea, todas estas preguntas ¿Qué nos hacemos? O sea, siempre que queremos cambiar de alineamiento Decimos, hostia, si hemos perdido tanto tiempo Para hacerte todas estas misiones Y nos vamos, cuando valvamos, ¿qué pasará? O sea, ¿será algo que lo hemos tirado Y lo hemos perdido en vano? Y es más, esto es interesante porque además Ya sabéis que con las misiones Se consiguen alichas, ¿no? Que son estas moneditas de por aquí, ¿no? Y bueno, es importante saber Si podemos conseguir algunas extras, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos ¿De dónde saco yo tantas? O sea, sí, puedo sacarlas de los pergaminos De los dragopavos Pero es que son muy... Es malgastar el dinero, ¿no? Es malgastar el tiempo Y malgastar las monturas Entonces, vamos a hacer lo siguiente Como veis, este personaje es Bontariano Está en la misión 40 de alineamiento Por aquí podemos verlo, ¿no? Alineamiento nivel 40 Está en la orden del corazón valiente Y bueno, ya está en el grado 2 De la orden, ¿no? En el caso de objetos Pues vemos que tiene Objeto de alineamiento Que sería este de aquí Que nos permite cambiar De una orden a otra Manteniendo lo que sería El mismo nivel de orden, ¿no? Y aparte de esto Pues tiene las misiones Aquí están las misiones Las cuales están completadas, ¿no? Aquí tenemos pues Todas las misiones de Bontar Las cuales hemos completado 40 en total Porque le subimos Creo que dos grados ¿No? ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Es primero Despedirnos de Amairo Vamos a decirle adiós Vete con tu puta espada Donde quieras, ¿no? Que yo voy a hacerme neutral Y para hacernos neutrales Pues obviamente Tenemos que irnos A lo que sería Pues la milicia La milicia de Amairo Así que no tengo Pocimas ni nada Pero no importa Porque mire pues Un poquito con el zap Y nos vemos Cuando lleguemos a la milicia Y bueno Ya hemos llegado A lo que sería La milicia de Amagna O sea Del castillo de Amagna Está en 5,6 Y bueno Vamos a acceder Para que nos salgan neutrales ¿Cómo nos hacemos neutrales? Pues obviamente Para el que no lo sepa Hablamos con esta señora de aquí Con Morrigan La Yopuka Del set campeón Que mira Mira que mini campeón Que tiene guapo ahí, ¿eh? Y bueno Le decimos que Queremos volvernos neutrales Obviamente Nos dirá Veamos Bla 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 Tienes que pagar Entonces Ahí perdemos Un certificado De cambio de alineamiento Y bueno Le decimos que queremos pagar Para volvernos neutrales Obviamente Pues rellenamos el formulario Ahí conseguimos Pues un documento Lo firmamos Y con esto Pues hemos perdido Algunas cosillas Como el broche Y cositas de estas ¿No? Que deberíamos Tener en nuestro alineamiento Y hemos conseguido Pues ser neutrares Ahora mismo Ya somos neutrares Si miramos aquí Ya ni tan solo Podemos clicar En lo que sería El alineamiento Por lo tanto Ahora llega la parte De irnos al bando Black Mariano Así que Me voy para Black Mar Sigo sin tener Pogimas Y nada No sé por qué Y cuando llegue ahí Pues os aviso de nuevo Y ya hemos llegado La milicia Y ojo Ojo Marfil Pues el cráneo De Dardondakal Lo cogieron Y lo expusieron En la ciudad De Bragmar Obviamente Estuve buscando En el vídeo De los dragones Os lo puedo dejar Por aquí arriba Si queréis Tenemos para empezar A Dardondakal Ya os he explicado Ahora mismo Que bueno Kirkul se lo cargó Y bueno A partir de ahí Su cráneo Se encuentra expuesto En la ciudad De Bragmar Realmente No sé En qué punto Exactamente Porque bueno Hay únicamente Dos figuras de dragones Una parece Un drago huevo O un draguillado Y el otro Pues es un dragón Que está expuesto En lo que serían Las puertas De la torre De Otto Mustard Así que bueno Lo que sabemos Es que está en ese lugar Sabemos que obviamente Y ahora veo que Bueno Han implementado Lo que es el cráneo En el centro de la ciudad Por lo tanto Es un detalle Que han agregado Y que bueno Ya que estamos Pues lo cuento Por lo tanto Ahora sí Nos vamos hacia adentro Y vamos a hacernos Bragmarianos Obviamente Acabamos de obtener El rango de neutral Para ser Bragmarianos Necesitamos Diez daguitas Las tengo por aquí Que las he comprado Hace un poquito ¿No? Diez dagas De madrucha Y con esto Conseguiremos hacernos Bragmarianos Pero antes Tenemos que mirar Que es lo que hemos perdido Y que es lo que hemos conservado Así que Para eso Primero vamos al inventario Miramos Miramos Si nos ha mantenido Lo que es El grado de orden ¿No? Que está por aquí Y obviamente Pues 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 Está aquí Nos ha mantenido El grado de orden Eso significa que podemos cambiar De alineamiento Manteniendo El mismo grado Que teníamos Anteriormente En el caso hipotético De que estemos Alineados ¿Vale? Y en algún tipo De rango De orden ¿Vale? Luego ¿Qué más? Misiones Las misiones A ver Seguimos teniendo Completas Las misiones De Bonta ¿No? Están aquí Todas las de Bonta Por lo tanto Vemos que Aunque volvamos Pues No nos la han eliminado Por lo tanto No nos volverán A pedir hacerlas En el caso En el que volviéramos Pues las tendríamos Todas completas Igualmente Por lo tanto Deberíamos mantener El mismo rango Que teníamos A la vuelta Y sobre Bragmar Pues ahora Vamos a darle Lo que son las dagas Nos volvemos Bragmarianos Ya está Ya somos Alineamiento Cero De Bragmar Y obviamente Podemos coger aquí Mirar a ver Cuál es el alineamiento Aquí tenemos alineamiento Ya somos Rango cero De alineamiento O sea Somos Bragmarianos No nos mantiene Todas las misiones O sea No hace el equivalente Sino Empieza de cero Por lo tanto Significa que ahora Podemos subir Las 90 misiones O las 100 Nuevas misiones Y con esto Conseguir nuevas alichas No tenemos rango En principio No tenemos Ningún tipo de orden Podemos ir a la torre De órdenes Si queremos Pero Lo que ocurrirá Ahí es que nos dirán Que como no hemos hecho Las 20 misiones primeras Pues no nos pueden dar Ningún tipo de orden Así que Deberíamos completar Las primeras 20 misiones Para poder otorgarnos La misión de orden Y bueno Adquirir alguna de estas Y bueno Que más interesante De aquí Pues básicamente Que no nos convalida Ese cambio de orden Porque no tenemos orden En principio Entonces Si tuviéramos Otro tipo de orden Pues sí que funcionaría ¿No? Funcionaría básicamente Por el tema De que ya tenemos Una orden Y podemos cambiarnos Tranquilamente A otra orden Pero bueno Hasta que no vayamos Escalando Pues no estaremos En el mismo grado De orden Así que Ya veis Lo que ocurre Básicamente El resumen De la historia Es Primero ¿Podemos conseguir Más alichas Para conseguir Pues más regalitos? Sí Podemos conseguirlas ¿Podemos hacer Las misiones De Bonta y de Blackmar Sin perderlas De un bando Y las de Loto? Sí Podemos hacer Ambas misiones Verlas desde ambos Juntos Desde los buenos Y los malos Los buenos Son los blackmarianos Podemos hacer Las misiones De órdenes Obviamente Sí Podemos hacer Todas las misiones De órdenes Y todas ellas Nos entregarán A lichas extras Podemos ir cambiando De un lado a otro Si queremos Ir haciendo Todas las misiones Que nos permanecerán Todas ahí Con el mismo rango Equivalente Para poder cambiar De una orden A la otra Y sobre ir cambiando De orden Pues os tengo que aclarar Una cosa importante Y es que Ahora mismo No puedo volverme A hacer Bontariano Porque necesitas Permanecer mínimo Dos semanas En un alineamiento Por lo tanto Ahora mismo Soy blackmariano Hasta de aquí Dos semanas No puedo volver A hacer Bontariano Es cierto Que creo Que no mantengo Las alitas Hostia Eso no lo hemos revisado Vamos a mirar Las alitas Aquí en Títulos Y ornamentos Creo que no mantiene Alitas Ni mucho menos Por lo tanto No tenemos Ningún tipo de alas Y bueno Esto es algo Que puede ser Un poco molesto Si no has hecho Ninguna misión Y antes tenías Unas alas Super gigantes Por lo tanto Ya os digo Esto es un buen ejemplo De que es lo que Podemos hacer Y lo que no En alineamiento Y lo que podemos vivir Y lo que no Porque es que yo O sea Para mi era una locura Dejar lo que es Mi alineamiento Mi orden Y todo eso Porque pensaba Hostia Si vuelvo a reiniciar Todo Y me eliminan todo Imagínate lo que es Volverlo a hacer De nuevo Desde el principio Sería un tostón Pero bien 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 grande Porque no sabéis Lo que es Yo para hacer Estas misiones Entonces con esto Pues ya tenemos claro Que no vamos a perderlas Y es algo que Me alegra mucho Realmente me alegro mucho Y además Me alegra mucho El saber que puedo Conseguir más alichas De alguna forma Que no sea Capturando monstruos De se busca Que es misión única Haciendo las misiones De una única orden O con los dragopausos O sea Ahora tenemos La otra forma Que es cambiarnos De alineamiento Y con eso Si que nos llega Para muchas recompensas ¿Vale? Así que creo que Con esto Ya está todo aclarado Si hay alguna duda más Espero que me la dejéis En los comentarios Y intentaré Pues solventarla Ahora que tengo ya Esto pues cambiado Puedo mirar tranquilamente Que es lo que sucede En cualquiera de los casos Así que con esto Me voy a despedir Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle apoyo ¿No? Compartirlo Darle like Tweet Retweet Requete tweet ¿No? Podéis compartirlo En Facebook Cuando queráis También me podéis seguir En mis redes sociales Si queréis Que bueno Tampoco hay tanta gente Pero siempre es interesante Pues ver cositas Que publico por ahí Sobre todo novedades O cosas que me pasan Día a día En Dofus Porque bueno Facebook y estas cosas Lo uso más que todo Para Dofus Y creo que con esto Ya está Me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y espero que os haya gustado Así que Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!